¡Hola mis colorcitos de todo el mundo mundial! ¿Cómo están el día de hoy? Miren lo que tengo aquí, la segunda parte de nuestro rompecabezas. Esta rompecabezas que ves aquí, lo hicimos primero y ahora vamos a abrir nuestra cajita mágica. Deslizamos la tapita, la puertecita de la cajita y vamos a decirles adiós primero. Y vamos a ver, vamos a hacer el número 2. ¿Les parece? Número 2. Entonces vamos a sacar las piecitas. ¡Qué emoción! También ustedes están emocionados. Yo mucho mis colorcitos. Entonces vamos a sacar las piezas. ¡Lluvia de piezas! ¡Lluvia de piezas! ¡Muy bien! Y vamos, mira, con la lluvia de piezas del rompecabezas. ¡Qué emoción! Bueno, empezamos con el marco, ya saben, con el contorno. Vamos a localizar las esquinas, que son 4 y vemos que todas tengan el número 2. Y mira, aquí ya tengo una esquina. ¡Ya la encontré! ¡Vamos a ver qué nos va a salir en este rompecabezas! Vamos a ver, separamos. Aquí hay otra esquina. Recuerda que son 4 esquinas las que tenemos que encontrar. Mira, por ahí había un ojito. ¡Perfecto! Y aquí hay otra esquina. Ya llevamos, ¿cuántas? 3. Y nos falta una más. ¿Y aquí está la otra? 4. ¡Muy bien! Entonces seguimos separando las piezas. Aquí hay una pieza con un lado plano. Aquí hay otra. Esto va de este lado. Y esto va aquí y aquí. Y está listo. Empezamos entonces con nuestras esquinas. Vamos a verlas. Acomodamos. Y así. Ok. Entonces vamos a empezar a unir las otras piezas para formar el marco. Y veamos. A ver, amiguitos, mis colorcitos preciosos. Ayúdenme a hacer este rompecabezas. Vamos a ver. Vamos a buscar. Estamos buscando. ¿Y cómo se han portado el día de hoy? Se portaron bien en la escuela. Han hecho muchos amigos. Tienen muchos amigos. ¡Wow! Me los imagino bien estudiosos en sus escuelitas. Y haciendo la tarea todos los días. Muy bien. Pues mira, entonces seguimos con el marco. Aquí está. Mira, esta pieza va aquí. Entonces la unimos ya que la encontramos. Y seguimos buscando las piezas. Aquí formamos un moñito color morado. Aquí va a ir Daisy. Aquí está Daisy. Aquí está Daisy porque Daisy tiene su moñito morado. ¿Te acuerdas del video pasado? Entonces aquí está Daisy. Y vamos a ver qué figura se va a formar. Mira, los colores a mí me encantan. Estos colores están muy bellos. Quedan muy bien para este rompecabezas. Y aquí formamos. Estamos formando. Mira, casi estamos terminando con el lado tres. Y ya tenemos tres lados hechos de nuestro marco. Muy bien. Entonces seguimos. Mira aquí. Aquí. Se nos escapó una pieza de los números uno. Y la regresamos a la cajita. Entonces seguimos. Lo bueno es que esos números nos sirven para que no se confundan los rompecabezas. Entonces vamos a ver. Terminamos el marco. ¡Bravo! Y ahora va los de adentro. Vamos a ver. Lluvia de piezas. Lluvia de piezas. Y vamos a empezar a rellenar el marco. Y vamos a ver. Aquí hay una pestaña. Una súper pestaña. Mira las pestañas de Daisy. Con su moño que ya está casi listo también. Y seguimos. Aquí ya salió la boquita. O el piquito de la patita Daisy. Porque los patitos tienen piquito. Entonces aquí está un súper ojo. ¡Wow! Qué ojos tan coquetos tiene esta muchachita preciosa. Y mira, aquí está. Completamos con todo y sonrisa su bella carita. Bien. Y ahora nos falta solo una pieza. ¡Lo logramos! ¡Bravo! ¡Bien hecho, amiguitos! Mis colorcitos preciosos. Miren. Un celular. Daisy está hablando seguramente con Minnie. En su celular. Aquí hay otro teléfono. Es hora de hablar con las amigas. Y los amigos. ¡Perfecto! Nos quedó muy bien. Mira, mira de cerca. Mira de cerca. ¡Qué bonito! Imagínate que Daisy está platicando contigo por teléfono. ¿Qué le dirías a Daisy si pudieras hablar con ella? Pues un aplauso a todos ustedes por haberme ayudado, amiguitos. Mis colorcitos. Recuerden, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Wow! ¡Come frutas y verduras! ¡Viva la familia! Un abrazo. Nos vemos a la siguiente. Suscríbete a mi canal. Y bye, bye.